Estoy muy contenta, para mí esto es algo totalmente nuevo, es algo que nunca había hecho, sin embargo estoy muy contenta y principalmente porque invito a su hijo. ¿De dónde eres? ¿Eres jalapeña? Yo nací aquí en Jalapa, soy jalapeña, aquí estudié primero en Las Hallas, luego en el siglo XXI, y luego pues empecé un proyecto de carrera, ¿no? Creo que ahorita lo importante, lo voy a hacer muy honesta, no es tanto quién es Erika, sino qué es lo que quiere hacer Erika y qué es lo que puede hacer Erika por Jalapa. ¿Cómo fue que decidió ir por la candidatura? ¿Usted ya pertenecía a este partido? ¿Cómo se acercó? No, es algo bien interesante. Empiezo a platicar con el partido y me doy cuenta que no es como tal un partido, en mi perspectiva, no es un partido, es un movimiento. Es un movimiento realmente ciudadano donde te escuchan como ciudadano, ¿no? Yo no soy política, es la primera vez que me meto en un tema como tal y ha sido maravilloso porque saben que tenemos una trayectoria como ciudadano jalapeño. Y algo que me ha parecido increíble es lo poco que conocemos de Jalapa, es un universo muy grande, es algo gigante, ¿no? O sea, el tema de Jalapa no son los lagos, no son los berros, Jalapa es enorme, es un universo. Entonces es increíble lo que he aprendido en esta nueva etapa de mi vida y es escuchar a la gente. Gracias. 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 Gracias.